Música Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisana Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisana De repente me invito a la vista a bailar música tejana De repente me invito a la vista a bailar música tejana Y yo le di que recuerdo a mi tejana yo bailo solo Y yo le di que recuerdo a mi tejana yo bailo solo Como usted la baila, con sabrosa gana, peizana Como usted la mueve, con sabrosa gana, peizana Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisana Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisana De repente me invito a la pista a bailar, música tejana De repente me invito a la pista a bailar, música tejana Y yo le di que recuerda mi tejana, yo bailo solo Y yo le di que recuerda mi tejana, yo bailo solo Como usted la mueve, con sabrosa gana, peizana Como usted la baila, con sabrosa gana, peizana Y sigue, y sigue el sabor Esta es la cumbia pa' oriente, esta es la cumbia latina Esta es la cumbia pa' oriente, esta es la cumbia latina La que portan de Colombia, para Japón y la China La que portan de Colombia, para Japón y la China Esta es la cumbia pa' oriente, esta es la cumbia latina Esta es la cumbia pa' oriente, esta es la cumbia latina Y este sabor Donde se toca una cumbia, es el Colombia presente Donde se toca una cumbia, es el Colombia presente Porque Colombia es la cuna, de ese bello rico ambiente Porque Colombia es la cuna, de ese bello rico ambiente Esta es la cumbia pa' oriente, esta es la cumbia latina Esta es la cumbia pa' oriente, esta es la cumbia latina Y esta es la cumbia latina La sabrosura de tus amigos, los escandalosos de Oaxaca Super, super, super Corazón de sabor Corazón de sabor